Por tanto, estos serían los detalles de esta posible operación que daría un buen dinero al FC Barcelona. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar del posible traspaso de Frenkie de Jong a uno de los grandes de la Premier League. El FC Barcelona parece comenzar su plan de depuración de la plantilla de cara a la temporada 2022-2023 y el primer gran movimiento podría tener a Frenkie de Jong como protagonista. En las últimas dos semanas cobró fuerza el rumor sobre la disposición del club a escuchar ofertas por el centrocampista y el periodista Gerard Romero ha adelantado el miércoles la que podría ser la oferta definitiva para que el Barça dé salida a Tulipán. Según Romero, el Manchester United ha puesto sobre la mesa entre 70 y 80 millones de euros por el fichaje del jugador de 24 años, cuyo valor de mercado en Transfer Market está fijado precisamente en 70 kilos. La llegada de Eric Ten Hag al banquillo de Old Trafford sería clave en la operación, ya que la compra se produciría por pedido expreso del aún técnico del Ajax, quien se despedirá este fin de semana de la afición del Ámsterdam. Ten Hag dirigió a Frenkie entre 2017 y 2019 siendo el responsable de su explosión como jugador profesional en la 2018-19. La destacada participación del centrocampista en el Ajax ese año le valió su traspaso al Barça a cambio de 85 kilos. En ese sentido, en el club creen que darle salida a De Jong en este verano es una buena opción, previendo que su valor de mercado siga bajando en los próximos meses. El de Arkel tiene contrato hasta junio de 2026 y en sus tres temporadas en el Barcelona, ha sido titular indiscutible junto a Sergio Busquets en la medular blaugrana, pero su rendimiento en los últimos dos años ha generado dudas en la directiva del cuerpo técnico. En la 2021-22, el neerlandés suma solo 4 goles y 5 asistencias en 45 partidos, estadística por debajo de las expectativas considerando el potencial de Frenkie. Y cobra alrededor de 10 millones de euros por temporada. La misión de la directiva es bajar la nómina el máximo posible para resolver los actuales problemas con el límite salarial, uno de los principales dolores de cabeza para armar la plantilla de la 2022-23. Por ello, los planes apuntan a gestionar refuerzos que perciban salarios inferiores a los 10 millones por temporada y los 70 u 80 kilos que dejaría De Jong en caja servirían de igual manera para amortizar nuevos fichajes. Una de las posibles negociaciones que se beneficiaría de la operación Frenkie sería la de Robert Lewandowski. El polaco ofrece decidido a marcharse del Bayern Múnich este verano y con el dinero ingresado por el tulipán. Su llegada luce menos utópica desde lo económico. Sin embargo, el club mantiene clara la política ahorrativa y, de momento, los próximos refuerzos siguen apuntando a jugadores top que lleguen preferiblemente libres y con una ficha baja. Así, el destino de De Jong parece alejarle del Camp Nou y llevarle al Old Trafford para liderar un centro de campo ya sin la presencia de Paul Pogba. Por tanto, estos serían los detalles de esta posible operación que daría un buen dinero al FC Barcelona. Vamos a hablar ahora de Robert Lewandowski y es que ya se ha hartado definitivamente del Bayern. Algo que juega a favor del FC Barcelona. La aventura de Robert Lewandowski en el Bayern de Múnich parece que llegaría a su final a partir del próximo 1 de julio. El delantero, cuyo contrato con la institución bávara expira el próximo año, ha tomado la determinación de no extender su vínculo con la entidad y hará todo lo posible por dejar el Allianz Arena durante la siguiente ventana de fichajes. La relación entre los alemanes y el jugador está totalmente fracturada, por lo que el 9 está decidido a hacer las maletas hacia un nuevo destino. La razón detrás del descontento del ganador del último, ganador de The Best, sería el interés del ligante alemán en Erling Haaland. Según ha informado el diario Teutón Weil, los muniquenses intentaron hasta última hora la incorporación del futuro delantero del Manchester City, aunque su insistencia fue en vano. Sin embargo, esto no le cayó bien al goleador de la Bundesliga, que se siente poco valorado en la entidad y forzará su traspaso en el mercado estival. En este escenario, el Fútbol Club Barcelona parte como favorito en la carrera ya que el futbolista desea probar las mieles del fútbol español. Desde las oficinas de la Ciudad Condal, tras el intento fracasado de hacerse con los servicios del Internacional con la selección de Noruega, han puesto la incorporación del capitán de Polonia como prioridad. El deseo de los azulgrana es concretar la llegada de una figura de primer nivel que lidere el proyecto de Xavi durante los próximos años y Lewandowski es principal candidato para ello. No obstante, desde Baviera no están por la labor de dejar salir a quien ha sido su estrella desde su llegada en 2013. Los alemanes sostienen la idea de retener al futbolista que todavía tiene un año más de contrato para tratar de convencerlo a lo largo de la próxima campaña. Además, en caso de acceder a la venta, clubes interesados tendrán que sentarse a negociar con los germanos y pagar la cantidad de dinero exigida por el club. Esto representaría un gran obstáculo para los blaugranas, cuya situación financiera pasa por un momento más que delicado, por lo que la operación se antoja cuanto menos complicada. Al igual que los catalanes, el Paris Saint-Germain también estaría atrás de los pasos del goleador polaco. Desde el Parque de los Príncipes planifican una revolución en su plantilla durante el verano, lo que podría llevar a la salida de Neymar. Asimismo, el futuro de Kylian Mbappé pasaría por el Santiago Bernabéu, lo que a priori dejaría a los parisinos sin una de sus figuras. Por lo tanto, los franceses se preparan para una de estas bajas y Lewandowski sería el elegido para cubrir la vacante que dejaría una de las estrellas del conjunto galo. Vamos a hablar ahora de Fabián Ruiz, que había sonado para el Barcelona en estos últimos días, pero que por el contrario podría acercarse al Real Madrid. El Real Madrid en lo deportivo solo tiene ojos para la final de la Champions League del próximo 28 de mayo. La recta final de Liga le está sirviendo como preparación para el partido ante el Liverpool, pero no solo en el césped. Hay intereses blancos en estas semanas. Según una información de Sport Media Set, en las oficinas blancas ha llegado un nombre para el próximo mercado de fichajes, Fabián Ruiz. Carlo Ancelotti habría pedido la contratación del centrocampista español para renovar un centro del campo que necesita aire fresco. Pero los blancos no han sido los únicos en ser relacionados con el jugador del Nápoles. El Barcelona lleva tiempo con el ex del Betis en su agenda, aunque la noticia, según Mundo Deportivo, está precisamente en la falta de noticias al respecto. La citada fuente asegura que en el Camp Nou parecen haberse olvidado de Fabián, pese al interés en el centrocampista ofensivo. Nunca se ha producido un paso adelante que convirtiese ese interés en algo más. Ni oferta, ni conversaciones, ni acercamientos, lo que hace pensar que se ha quedado atrás en los planes de la entidad azulgrana. Y ya para acabar, vamos a hablar de Pierre-Emerick Aubameyang. La llegada de Pierre-Emerick Aubameyang al FC Barcelona difícilmente podría haber sido más satisfactoria para ambas partes. El Ligabón se despechó con un doble ante el Celta el pasado fin de semana y colocó con 11 goles en lo que se va de liga. Según dato que aporta el periodista Pedro Martín, el delantero se metió en una lista encabezada por Cristiano Ronaldo, de jugadores que marcaron más de 10 tantos en sus 15 primeros partidos en la liga. El portugués marcó 13 dianas en la temporada 2009-10, Ibrahimovic logró 11 en 2009-10, Falcao otros 11 en la 2011-12, y ahora Aubameyang igual al sueco y al colombiano, con sus 11 en este curso 2021-22. Además, el ariete podría alcanzar o incluso superar el récord de Nikola Zijic en 2009, como fichaje de verano con más goles en la misma temporada de su arribo. El serbio firmó 13 dianas con el Valencia, donde también Ili marcó 12 en 1998, llegando desde Turquía. El ex Arsenal tan solo ha necesitado la mitad de temporada para situarse en lo más alto de la tabla de goleadores del Barça, con 13 dianas en todas las competencias, las mismas que Memphis Depay. El neerlandés ha necesitado 36 partidos para alcanzar esta cifra goleadora, mientras que el gabonés lo ha hecho en solo 21 choques. Auba se estrenó como goleador de la mejor manera posible, anotando un hat-trick en Valencia, siendo el único futbolista de la plantilla culé que ha logrado llevarse el balón a casa. Tras su estreno goleador en Mestalla, encadenó 9 dianas en 8 partidos, cerrando la racha con un valioso doblete en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid en el triunfo por 0-4. 11 de sus 13 goles los ha anotado en la competición doméstica, entre los que se incluyen el triplete contra el conjunto Che y el doblete en el Clásico y contra el Celta, anotando también ante Athletic, Osasuna y Levante, además de Real Sociedad, además de los otros dos tantos ante Nápoles y Galatasaray en la Europa League. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!